El proyecto que presenté para participar en la Bienal tiene como título El Reino del Castor y lo que hice fue una especie de cruce entre la situación del castor en la región y este edificio que funcionó como presidio, digamos, que es un edificio histórico. La muestra es una especie de narración que tiene como dos capítulos y en el primer capítulo se cuenta la historia de la expansión del castor en Tierra del Fuego y en el mundo y en la segunda parte se propone una solución a esta expansión. En la primera celda vemos a los castores que están raptando a una niña dormida y lo que pasa acá es que uno de los castores inhala cloroformo y se queda dormido debajo de la cama entonces la policía lo encuentra y se lo llevan al laboratorio de comportamiento animal para hacer unas pruebas y para ver si pueden saber el paradero de la chica. Bueno, acá los castores llegan a la Casa de Gobierno y la toman directamente entonces vemos como construyen diques con los autos que estaban ahí en el estacionamiento de la Casa de Gobierno y están bastante contentos. El humor siempre está como en mis trabajos creo que es algo que tiene que ver con el proceso de la obra con divertirme durante la producción de la obra aparece no sé si como una elección así muy premeditada es algo que empiezo a hacer algo que creo que es muy serio y como dramático incluso y de pronto me empiezo a reír, no sé. La vida es arte La vida es arte